Música Seguimos en Market, Economía y Negocio Mire, esto es un lapicero, esto es papel El mundo me enseñó que sabio es el que actúa sabiamente Si usted coge esta herramienta con lo que viene ahora con Bienvenido Castillo Usted va a recibir una cátedra sin tener que pagar un centavo para que su negocio se mantenga estable Y pueda crecer, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Yo viendo, viéndolo a ustedes conversar Y a veces uno yo creo que tienen que coger hasta diccionario Porque esto es un programa que tiene como un nivel Que a veces, y estos temas que ustedes tratan a veces uno se siente como que trata en la universidad Bueno, hay que coger una macota y se está haciendo El mundo es una fácil, el mundo es un hombre profundo No, no, un hombre como un filósofo de la economía El nivel que tiene, por eso es interesante Y por eso nosotros también traemos temas para ese tipo de nivel Y hoy traemos un tema muy interesante que ustedes abarcaban La parte económica del país y sobre todo El COVID-19 y el emprendimiento en este año 2021 Fíjense, ese análisis que ustedes hacían es excelente Por eso yo digo que aquí uno va suave Porque simplemente uno no tiene que decir lo que dijeron anteriormente Y se trata, por ejemplo, de la situación económica que ha traído la pandemia Y el impacto que ha tenido en las pequeñas y medianas empresas El impacto negativo, que eso hay que decirlo Donde hay empresas que en situaciones de crisis crecen y otras que se van abajo En este caso, por ejemplo, fíjense que también en tiempos de crisis Hay que buscar ideas, proyectar ideas y emprender nuevos negocios O quizá hacer un relanzamiento del negocio que ustedes tienen actualmente Que se hace para hacer una recapitulación Quizá de un segmento distinto al que se está manejando en este momento Y cuando hablamos de emprendimiento Antes de entrar en esos detalles hay que saber Que darle también la parte positiva al gobierno Que ha estado apoyando de manera natural Porque a lo único que le conviene Que las empresas estén activas Y que estén funcionando del gobierno Porque de ello depende No solamente el gobierno, sino la sociedad en su conjunto Y es por eso que nosotros este tema que traemos hoy Y para que la gente pueda también Si tiene una idea, poder emprender su propio negocio Pero antes que nada Porque hay que dar un detalle Y es que precisamente los negocios que salen nuevos Tienden a fracasar En un promedio de un año a dos años Por muchísima variable Y es por eso que nosotros aquí, desde aquí Con estas informaciones ustedes pueden Hacer un análisis más minucioso De la idea que tienen Y cómo poder proyectarla Y sobre todo cuando se hay una idea De cómo deben hacerse Porque realmente En este país La gente normalmente Piensa en una idea Hace un negocio Y normalmente no hace análisis Del lugar donde va a estar La ubicación del lugar donde va a estar Cómo va a estar Si en una segunda, una tercera, una cuarta La primera Toda esa variable incide En el momento que usted va a poner un negocio Y tiene un impacto positivo o negativo Dependiendo Pero además Nosotros a veces los dominicanos Pensamos como los chinos Los chinos siempre en cuestiones de negocio Tienen la idea De que ellos no idea nada Sino de que ven que un producto Es eficiente Y tiene resultado Ellos automáticamente lo asumen Y digo esto Porque en el momento, por ejemplo Que una persona se idea Y hace todos los elementos necesarios Para poner un negocio Como el caso, por ejemplo De un chime Un punto específico Pone un chime En un lugar El muchacho que puso ese chime Normalmente piensa la idea Y hace un análisis situacional Del lugar Un análisis económico del lugar Y sobre todo La demanda que va a tener Esa empresa en ese momento El muchacho que ya ideó todo eso Pone su chime Y le va bien El muchacho vende diario Un sin número de venta diario Un sin número De clientes que tiene Pero Hay uno que está se echando en la esquina Que no está pensando en más nada Y dice Bueno, pero mira A Juan le está yendo bien Ahí en la esquina Es probable Que yo lo que Lo único que yo tengo que hacer Es ponerme al lado Ponerme un negocio al lado Sin ningún análisis Se pongo al lado Ahí yo sé que voy a vender Porque ahí yo sé que Y él Pone su negocio ahí Ahora, ¿qué pasa? Él como no analizó nada Pero ya si Juan Tenía analizado el mercado Es que había un mercado De un 10 ahí Y ya pusieron otro al lado Ya ese mercado se divide en dos 50 y 50 Pero El segundo Como No hizo ningún tipo de análisis Vende el 50% Y dice A mí me está yendo bien Pero ya Juan sabe Que a él le está yendo mal Porque está vendiendo el 50% Y el mercado queda totalmente dividido ¿Por qué? Porque la gente no analiza La posición Y la ubicación Del punto de negocio Donde lo va a poner Pero además Tampoco analizan A qué distancia están los consumidores Qué tiempo le dura a ellos Traladarse a comprar ese producto Porque normalmente A los mercadólogos Simplemente lo ven como Como un vendedor O lo ven como un comerciante No lo ven como un analista Igualito Como una ciencia cualquiera Como el caso Por ejemplo La medicina El abogado Y así sucesivamente Y es por eso Que cuando usted va A poner un negocio Debe hacer un sinnúmero De análisis Y sobre todo Hacer análisis financiero Hacer análisis del punto De referencia Del lugar Y de un tema nuevo Que se llama Georeferencia Que te puede decir La cantidad de negocios Que hay ahí Yo te lo digo Porque hay muchos amigos Que han puesto negocios Y que siempre Que fracasan Le echan la culpa Al gobierno Y que normalmente En esta pandemia Hay muchos que están fracasando Y también le están echando La culpa al gobierno Pero en estos casos A veces La diferencia La hace Que no han hecho Ningún tipo De análisis del mercado No han hecho Ninguna referencia Ninguna referencia Georeferencial Del lugar De que Y de que cantidad De consumidores Pueden ir Y hacer Visita a esos negocios Y es por eso Que emprender un negocio En estos tiempos Deben de Primero Lucrarse Lucrarse O tiene que buscar Información O sea Hacer un levantamiento De información Del mercado Donde van a hacer eso Y sobre todo Del análisis situacional Del momento De toda esa variable económica Que estaba mencionando Anteriormente En este programa Para que pudieran ustedes En el momento Que van a poner un negocio Tener éxito De ese negocio Y sobre todo De que En el momento Que pongan el negocio Tienen que tener Porque todos los emprendedores Son buenos Son eficientes Porque todo el que se arriesga A poner un negocio Es una persona valiente Y el emprendedor Es un hombre valiente Tanto hombres Como mujeres Así que Hasta otros temas Aquí en Market TV Bien Pero espérate Hay una cuestión Con relación a eso Yo tengo un amigo Que él tiene un negocio Y él está así Mucho Le está yendo bien Y tú le preguntas a él ¿Cómo está el negocio? Ay estoy loco Por quitar eso Mira Yo no aguanto Eso es pérdida Y pérdida Para que la gente No le ponga uno al lado ¿No entiendes? Porque es verdad Lo que dice Bienvenido Es decir De que tú dices Que te va bien Te ponen tres o cuatro negocios Y se dañan los cuatro Así es Entonces es importante No tener reservado Como le está yendo Así es Así es Bueno gracias Al bien Excelente Como siempre Vamos a seguir Con los expertos Correcto Nuestro experto En seguridad social El economista Eduard del Villar Buenas noches Amable público televidente Y bienvenido Una vez más A su sesión De economía Y seguridad social Un nuevo año Nuevos retos Y la seguridad social No está al margen De eso Nuevas desafíos Se enfrenta Temas pendientes Como es el tema De la cobertura De los trabajadores Por cuenta propia Y autónomos Lo conocido Como el régimen Contributivo subsidiado Es un tema pendiente De hace muchísimo tiempo Y que en su momento Tendremos que afrontar Y ver como se cubre A estas personas Y justamente ahora Que más lo necesitan Pero hay reformas Que se hicieron Por ejemplo En el caso De la ley 397 Que creó El IDOPRI El Instituto Dominicano De Protección De Riesgos Laborales Y que Consigo eliminó El Seguro Social Pues trajo Algunas novedades Que quizás no hemos hablado En otro programa Que es importante Que sepan Por ejemplo Todo el tema Del sistema De pensiones De la ley 1896 Que por años Operó en el Seguro Social Y que es muy probable Que todavía Hayan muchísimas personas Que estén Solicitando O pendientes Del pago De esas pensiones Hoy en día Con la reforma Que introdujo Esta ley Ese seguro Se administra En el Ministerio De Hacienda En la Dirección De Jubilaciones Y Pensiones Así que Todos aquellos Trabajadores Importantes Que Tienen derecho En la ley 1896 Derogada Por la ley 397 Tienen que Dirigirse Al seguro Al Ministerio De Hacienda A la Dirección De Jubilaciones Y Pensiones En el caso De que tengan Algún tema Pendiente Con las pensiones Que pagaba El Seguro Social O que vayan A solicitar Ese beneficio Si aún No lo han hecho Sabemos que Hay muchísimos Trabajadores Que todavía Tienen derecho Y que Deberán ser Tramitados Recuerden Se hace A través De la Dirección De Jubilaciones Y Pensiones Del Ministerio De Hacienda Pero esta ley También trajo Modificaciones No solamente La creación Del IDOPRIR Como un instituto Que va más allá Del simple hecho De administrar servicios Sino que también Tiene tema De promoción Y prevención De riesgos laborales Muy importante Pero también Introdujo Algunas modificaciones Esas ya Prestaciones tradicionales Como son El tema Del 100% De la cobertura En salud Para los trabajadores Que se accidentan O sufren Una enfermedad Profesional Y las prestaciones Económicas Expresadas En términos De subsidio Por discapacidad Laboral Que son un año Que se le paga Al trabajador Y las pensiones Por discapacidad Y las pensiones Por sobrevivencia Esta ley Que tiene Tema pendiente De implementación Y por eso decía Que sería importante Comenzar Y es un llamado Que hacemos A las presentes Autoridades Que pudiéramos Comenzar Con la implementación De esas nuevas coberturas En riesgos laborales Por ejemplo En el tema De la pensión Por sobrevivencia Esta ley Aumenta De 50% Del salario A 100% De la pensión De sobrevivencia Para los familiares Para los familiares Aspecto importantísimo También Redujo Hasta el 5% El grado De discapacidad Para tener algún derecho Antes era 15 Ahora es un 5% Con esto ya puede Ostar De un beneficio De que va De superior De superior a 5 Salario Base También Se aumentaron Las coberturas Por discapacidad Tanto Para la discapacidad Que va Entre 50 Y 67% Un 50% De salario Base Y mayor De 67% Un 70% De salario Base Y una gran Discapacidad Un 100% Del salario Base Una novedad Que introdujo Esta ley Es el tema De los gastos Fúnebres Para los trabajadores Que fallecen En su lugar De trabajo Hasta 5 salario Base Para las familias Para que cubran Esos gastos Finales Que le son Que le vienen A la familia Fruto del fallecimiento De un trabajador Todos estos beneficios Todas estas modificaciones Están pendientes De implementar Desde el año Desde el Desde el 19 O sea Desde el 2019 Así que ¿Por qué no? Comenzando Un nuevo año Vamos a regalarle A los trabajadores Dominicanos La implementación De esos Beneficios Muchas gracias Por su atención Y saben que pueden Encontrarme En las redes sociales Como eduardervillar Arroba Gmail Punto Com Hasta la próxima Buenas noches Gracias Don Eduardo De Villar Como siempre Sus análisis Profundos Quiero enviar Un saludo En el mundo A Carlos Aro Adrián Alberto Adris Gente que están Permanentemente ahí Viendo Market Economía Y negocios Muchas bendiciones Para ello La Secretaría De Asuntos Económicos De la Fuerza Del Pueblo Instó al gobierno A centrarse A corto plazo En la salud Y en la economía Del pueblo Dominicano Considerados Considerados como Los factores Más Importante Para superar La actual Crisis Provocada Por el COVID-19 Daniel Toribio Titular del equipo Económico De la organización Política Consideró Que en el aspecto Económico El gobierno Debe priorizar La inversión En infraestructura A noviembre Del 2020 Los cotizantes De la seguridad Social Eran unos 304 mil Menos Que al inicio De la pandemia Lo que refleja El incremento Del desempleo Y eso Sin tomar en cuenta El incremento Del desempleo Informal Que se ha producido Toribio Dijo que luego De hacer Un análisis Pormenorizado De la situación Económica De República Dominicana Y sus perspectivas Futuras El camino Más directo A la recuperación Apunta Hacia los gastos De inversión En infraestructuras Ya que el Fondo Monetario Internacional FMI Ha planteado Que un aumento De la inversión Pública Del 1% Del PIB Podría fortalecer La confianza En su recuperación Hay una frase Bíblica Que dice Que lo que no se ve Es más importante Que lo que se ve Lo que se ve Del coronavirus Es esto Pero la parte Más terrible Es la que dicen Los psiquiatras El pánico El insomnio Tú sabes Quien no tiene insomnio Los vagos Acuérdate lo que nos dijo Calimán Con relación a los vagos Es decir Hoy toca El cuarto mandamiento Y el cuarto mandamiento Tiene que ver con eso Es decir ¿Qué hace los vagos Para no tener insomnio? Sencillo El cuarto mandamiento Dice Descansa de día Para que pueda dormir De noche Es decir Que no hay forma De que un vago No duerma Porque él descansa de día Finaliza por el día de hoy Market, economy, negocio Será Hasta la próxima Hasta la próxima various Dos 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 quote Vin